Y seguimos con mucho más aquí en nuestro día y ya nos acompaña Carolina Cos, nuestra especialista en medicina china, que en esta ocasión nos trae un gran tema para toda la gente ahí en casita que son las enfermedades respiratorias según la medicina china tradicional. Bienvenida, ¿cómo estás, Carolina? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Nosotros encantados de que nos acompañes otra vez aquí en nuestro día y sobre todo con este tema que creo que a mucha gente con este cambio de clima tan repetido que tenemos aquí en Aguascalientes, pues tendemos muchísimo a enfermarnos pues de nuestra respiración. Claro, de las vías respiratorias. Bueno, desde la medicina china, esa perspectiva que luego tenemos los médicos chinos, el pulmón tiene que ver, ¿te acuerdas que platicábamos en otras en otras cápsulas acerca de de cómo cada una pues obviamente tiene su emoción? Claro. Entonces, bueno, la emoción del pulmón es con el intestino grueso es la tristeza, ¿sale? Entonces, hay que trabajar esa tristeza también. No me refiero a una tristeza como de ay, te levantas y chin, como que está nublado y me siento triste o ya me acabé el aguinaldo y apenas es enero. No me refiero a esa tristeza, sino una tristeza aguda, que luego a veces no sabes de dónde viene, por qué te despiertas así, por qué pues estás como en una fiesta y no le hayas sentido, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, su componente es el metal, o sea, su estado es el metal. Por lo tanto, entonces hay que trabajar mucho la emoción, ¿no? Si sientes tú, por ejemplo, que estás en un estado muy depresivo, muy fuerte, muy probablemente las enfermedades de la vea respiratorias afloren recurrentemente. Claro, y sobre todo en esta temporada que, temporada, perdón, como lo comentabas, que creo que la gente tiende más a estar triste, ¿no? En el sentido de que, claro, es una temporada difícil por la cuesta de enero, por diferentes factores y sobre todo hoy, que, bueno, dicen que es el día más triste del año. Entonces, creo que nosotros como personas tendemos más a enfermarnos de las vías respiratorias, pero también me comentabas que es porque tenemos nuestro cuerpo frío, entonces, ¿cómo aprender a calentarlo precisamente? Sí, así es. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que en un cuerpo frío las enfermedades entran más rápido, ¿no? Sí. Si tú te fijas, las personas, pues, nuestras abuelitas, tatarabuelas, etcétera, bisabuelas, se solían enfermar menos que nosotros, pero ¿por qué? Porque ellas trataban de tener los pies calientes, se cubren la espalda con un chaleco, entonces, es bien importante en esta temporada mantener nuestro cuerpo caliente. Por ejemplo, ahorita, con estos cambios de temperatura tan drásticos que pasan en aguas calientes, pues, bueno, ahorita estás en un lugar frío, pero sales a tu coche y es muy caliente, o sales a la calle y es muy caliente. Entonces, llegas con mucho calor y ¿qué pasa? Pues, te echas una bebida fría, ¿no? Te tomas una bebida fría y ahí es donde ya tu cuerpo resintió ese cambio de temperatura. Yo les recomiendo muchos tés que consuman ahorita mucho té, tizanas, infusiones también, sobre todo de hierbabuena, de bugambilia, que es excelente para las heridas respiratorias, la bugambilia, el gordolobo, esas son tés que puedes consumir, no necesitas consumirlos o tomarlos exageradamente calientes, pero sí a una temperatura un poquito más caliente que la media. Y endulzarlos con miel, porque la miel es excelente para las vías respiratorias, fortalece. Y si tienes oportunidad de comprar propóleo en gotas, también agregárselo a tus tés para que mantengas tus vías respiratorias calientes, sí, vale muchísimo la pena tenerlo por ahí, en lugar de andarnos tomando que el refresco, que estas bebidas, luego los jugos, que también hacen muchísimo daño también a nuestro cuerpo, pues qué mejor que un tecito, no en la mañana, igual también en la noche un poquito antes de acostarnos, creo que es maravilloso, pero igual también estuvimos platicando un poco acerca de esto y me decías que podemos limpiar nuestras vías respiratorias. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo precisamente para que sea beneficioso para nosotros y no enfermarnos tanto de estas enfermedades que luego sí tardan a veces en quitarse? Claro. Más que las vías respiratorias, bueno, como todos sabemos, se dividen en vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Las altas es garganta, oídos y nariz. Bueno, es muy importante cuando empecemos con ese dolorcito de garganta, poder hacer gárgaras, pueden haber varias opciones, pero la que yo recomiendo más es hacer gárgaras con Listerine, con el enjuague bucal, el normal, así sin diluir, tomas un poco, vienen unos vasitos medidores, tomas un poco y te recuestas sobre tu cama, sobre un sillón, de tal forma que tu cabeza quede colgan. Ok. Entonces empiezas a hacer gárgaras, lo más que aguantes, ¿qué es lo que pasa? Que el Listerine combate el 99.9 de bacterias y virus. Ah, ok. De hecho, ahí dicen su leyenda. Entonces, por eso es muy importante estar trabajando esta zona. Tres veces al día, este, y va a limpiar, limpia, limpia, y luego escupes el, pues, el enjuague, ¿no? Con el que estuviste trabajando. ¿Y cuántas veces a la semana podemos hacerlo? Nos dices que tres veces al día, pero cada, ¿qué periodo podemos estarlo haciendo nosotros? Cuando empecemos a sentir el dolor de garganta. Ah, muy bien, importantísimo. Eso yo creo que es uno de los síntomas que inmediatamente nos damos cuenta. Sabes que ya te da como ese dolorcito, es lo primero que te llega. Entonces, inmediatamente hacer las gárgaras. De dos a tres días hasta que disminuye el dolor. Y eso es muy importante. Y, bueno, otro tip que les puedo dar también es hacer, este, cojines terapéuticos. Ah, ¿y ese? Los cojines terapéuticos es como un cojincito así de este, bueno, obviamente un poquito más pequeño. Ok. Lo rellenamos de, ya sea, arroz o lenteja, la semilla, y luego le podemos poner hierbas secas. Puede ser vaporrú, puede ser, este, eh, 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 bugambilia, puede ser árnica, puede ser romero, lavanda, y luego lo cosemos. Y luego, ya después de que esté como una almohadita, la metemos al micro para que se caliente, y luego la ponemos en pecho y espalda. Ay, también te ayuda muchísimo como a relajar también los músculos. Exactamente. Y otro síntoma que creo yo también es muy común en esta época cuando nos resfriamos, es el escurrimiento nasal. Entonces, a veces nos desesperamos mucho porque nos estamos suene y suene y luego ya tenemos la nariz bien irritada. Entonces, ¿cómo podemos también disminuir el escurrimiento nasal? Bueno, mira, eh, yo les recomiendo, obviamente es molesto, pero de alguna u otra manera tiene que salir, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que, de hecho, es muy recomendable estar suelando la nariz, ¿no? Para que no se quede ahí, este, todo el fluido, y cuando ya está fluyendo, es porque ya está saliendo la enfermedad. Obviamente, cuando tenemos que suenas la nariz y dices, ay, no sale nada, y ves el papel y nada, es bien importante que, como dicen, más vale afuera que adentro. Exactamente, y sobre todo también, pues, estar muy al pendiente, ¿no? En cuanto sintamos algún tipo de síntoma, pues, buscar la forma de empezar a, como dices, a calentar nuestro cuerpo, a ver qué factores pueden estar provocando la enfermedad. Y otro de los síntomas que también suelen resultar en esta época es muchísimo la tos. Entonces, ¿hay alguna forma que nosotros podamos prevenirla o tratarla si ya es que la tenemos? Porque luego también hay tos con flemas y la seca, entonces, ¿cómo podemos hacerlo así? Pues, de hecho, mira, por ejemplo, este, para la tos, lo primerito es antes de un dolor de garganta, antes de la tos, perdón, está el dolor de garganta. Entonces, con el histerin, pero ya cuando se declaró la tos como tal, podemos tomar gordolobo en té, lo que alcances con tus dedos, haces tu tecito de gordolobo con propóleo en gotas y este, endulzado con miel, tres veces al día también. Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, obviamente, si por ejemplo, estás tomando un té y necesitas salir, pues, hay que salir, este, abrigado, la espalda bien, bien abrigada, suéteres altos, aunque luego nos estemos muriendo de calor, pero más vale tener, este, calor en el cuerpo, y eso es súper importante, no pisar el suelo frío también. Claro, qué importante. Porque luego también, este, bueno, yo veo a los, a los chavos, a mi hija, por ejemplo, que tiene diez años, toda la vida anda descalza, entonces, no es muy enfermiza, pero sé que esa frialdad en algún momento va, le va a afectar. Sí, pasa muchísimo con, con los pequeñitos, ¿no? Sobre todo que, pues, son un poquito más terquitos al momento de quererle poner los zapatos. Pero creo que ahí es el llamado para todos los padres de familia que estén bien al pendiente también de los pequeños y también, pues, mantenerlos abrigaditos para. Claro. Evitar estas enfermedades. Muchísimas gracias, Carolina. Por estas buenas recomendaciones que nos traes el día de hoy. Compártenos tus redes para que la gente sepa dónde encontrar. Sí, claro que sí, mira, mi Facebook es Tres Lunas, y mi correo es TresLunas11 arroba hotmail punto com. Muy bien, muchísimas gracias por si se quedó con alguna duda y la pueden contactar nuevamente. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti. Con siempre un gusto. Hasta luego, gracias. Nosotros ahora nos pasamos a otra pequeña pausa promocional, pero todavía no se vaya que tenemos mucho más aquí en nuestro día.